...ustedes muy pero muy buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro, hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir amigos del fútbol? Este es un gran anfiteatro apto para albergar los torneos más grandes y ambiciosos. Pónganse cómodos amigos, el partido ya arrancó. Saca el pelotazo largo, no, así no, no llega, destino. Se renuda el juego desde el lateral. El equipo está abierto, tratando de lastimar por fuera. Sí, en especial los delanteros. Es que la defensa está demasiado cerrada. Exacto Claudio, ensanchando la línea de ataque, los obliga a separarse, a cubrir más territorio. Y es allí donde pueden aprovechar los espacios que se generan. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento. Aquí es FOM el nivel de los dos equipos. Partido lo hicimos. Corte el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Está atento y rechaza la pelota. Ah, qué lindo lo que hizo. Desborde por el lateral. Va a mandar el centro al área. Centro al medio. Corta justo y despeja. ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Gran jugada! ¡La misma! ¡Gotti! ¡Balón largo por aire! Sin problemas, la tiene el arquero. ¡Flores! ¡Esto sigue empatado sin goles! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Flores! Hizo un gran esfuerzo para evitar quedar fuera de juego. ¡Gotti! ¡Sánchez! ¡Uvilla! ¡Cordero! ¡Atención! ¡Allí viene el centro! ¡Termina la primera mitad! ¡Nos vamos al descanso! ¡Ha sido un primer tiempo bastante entretenido! ¡Sin goles! ¡Es cierto! ¡Pero si mantienen intención en la segunda mitad! ¡Eso seguro va a cambiar! ¿Qué opinión te merece esta primera mitad? No existe pero ni la más mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. Sin actitud no van a crear situaciones de gol. ¡Absolutamente ninguna! ¡Nos vamos al descanso con un 0 a 0! ¡Señoras y señores! ¡Vuelve a rodar la pelotita! ¡Todo está demasiado igualado! ¡Seguimos 0 a 0! ¡Impresionante carrerón! ¡La tira al área! ¡Ledezma! ¡A ver si la puede controlar! ¡La arena! ¡Traba presiona y recupera el varón! ¡La juega profunda! ¡Se la pasa al arquero! ¡Pelotazo largo del arquero! ¡Interrumpe el ataque interceptando al varón! ¡Estaba muy concentrado! ¡La juega larga! ¡No! ¡Fue malo el pase! ¡Una pena! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Sigue! ¡Gran opción! ¡Gran chance! ¡La pasa! ¡La recupera rápido! ¡Así es como se tiene que hacer! ¡La harina! ¡En día! ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Están buscando meter el balón! ¡Qué calidad! ¡Centro al segundo palo! ¡Con el partido empatado y faltando tan poco para el final! ¡La posesión es importantísima! ¡No pueden regalar la pelota! ¡Epa! ¡Ajustito entre Zeta y corta ese avance! ¡La juegan con el arquero! ¡El arquero la manda lejos! ¡Díaz! Por el momento los defensores imponen hasta los delanteros A ver si alguno muestra un poco de rebeldía sobre el final ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Se anticipa y la aleja del área! ¡Ahí va a abrir el juego hacia la derecha! ¡Es todo por hoy amigos! ¡Allí están los técnicos saludándose después del silbato final del árbitro del encuentro! ¡A figura del partido! ¡No caben dudas eh! ¡Las dos defensas!